El Trabajo de la Derecha El Trabajo de la Derecha Él fue para los que se han subido el Trabajo Pero sabía que el Trabajo de la Derecha Eso fue lo que hicieron ¿Qué ha pasado? No, no. ¿Qué ha pasado en su casa? Sí, no. No, 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 no. Pero el niño se lo hizo. Sí, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Y si no lo hizo? Ni, si no, no. Pero no era así. Y eso es como una larga de atleta. Me dijo, no lo hizo. Pablo, no le imaginó que yo no me quedé, me quedé. Por ejemplo, no solo yo estaba mal. ¡Tel como una sola sola! Sigo, chato. Y me quedé, a la baca, a la sandália, etc.. Entonces, la misma vez fuera. Y yo estaba en la calle, pero me quedé. No, no, yo les he encontrado a mi casa. Ya me quedé. en zapato de edo, yo gira tapotezin para la zara, puesto de pinche. Otzoloni, behi embezizan Luis, Antonio, Antonio, anahia. Antonio, salto zutno subez. Oingo, Antonio es anahitxe, eran, oin bizidan, bizidan, lo bizidan, otzolok. Horre no itxe, que eran Antonio, otzolonekue. La grabozita anahia bateopen, Luis, soltero era. Habizizan lelemo pisue. Amaz, Zarrat, amaz, bizitzen zen. Amaz, bizitzen zen, bigarren, bizuen. Irogarren bizuen, bizitzen zen urduen. A ver, zelan, explico txunik. Okokin bizida, ez da, bizidan Pedro, kamiñeruen. Baren guras bizitzen, irogarren bizuen. Da itxe zen, kapataza, kamiñeruen. Anastazio. Garraza zen, irmatero. Irogarre, egun kuinti hona, soltero, eta total kegurazu esarra zen, batatea gumbioen da. Irogarren. Hombre, claro, eskola gunditzen zen. Dixo, garrere, aia. Eskola. Ni gunditzen, ea, gizien maro gozte gumbio arte. Dixo, garrere, nornduak zu. Eta gara peragirik gozzaun bayarri. Oste, da, iren nora, ordoen arte, gara, harferik ir auzik garrere, da, ere doaz ningúnwormero bennean. Du superior Cloud girl. адam, da. Baxan con urtsiin xalancan. Iriz ferikon guazuen inishan baditzen. Iri, den fitzirik okik gend�나itzen. Ginda hiinan den alduen, бел égiste hor zum Onu Follow biza, aurriz egin dira. y hubiera rose que opuda de una estrategia total, un look y más Chen Zeng claro, cuando me ha ido el género, yo le he hecho jotain ¿Y le mataron a en Gora? Jotain, en Gora traerais leíñade pero no, todos pensaban que llegaban a la slope o llegaban a la derecha, y una hora de estar haciendo la derecha, como subruido, y lo llegaban Se escucha a ti, que vientes chicos, de todas las personas, 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 etc. No, 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 no. La Carlesita que usara hay un salto así que nos metemos, no? Pero una vez que nos metí, nos metí. En la sala de la iglesia, nos metí. Pero ella nos metí, nos metió en la iglesia. Es su casa, de la iglesia, nos metió en la iglesia. De hecho, es un camino. y ahora es un camino. El chalaka, y la matri de 12, y el 8 de la tarde. Y ahora, el alziberto es un camino. El alziberto es un camino, el alziberto es el chaboli, el famoso. Pero no, el alziberto es el chabola, pero no, el chabolo es el chabolo. El alziberto es el chabolo. Hablan que bueno verancho era de, alziver, ¿cómo se? Alziver. Ahí se, bueno, verancho era de. Que a mí no nos lo voltea. ¿Cuál fue su vez? Daneu naixice. 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 Zulupu no hitzela. Habio hibota ta, claro. Daneu naixice. Daneu naixice. Daneu naixice. Daneu naixice. Daneu naixice. Baina da nai zime. Frente. Ia zertu biben, beguizen jo biben aure. Gorro xo. Beguizen jo biben eskapadan. Dabezpera entorgenakunzen zaten. se hizo la historia de la historia. Y después de la historia, la historia de la historia, ahí está la historia de la historia, y después de la historia. Pero entonces, la historia de la historia de la historia, no se hagas nada más, Y bueno, el hilo. Pero bueno, el hilo de nosotros es que cuando se daba la comunidad de mi piel, de eso es que las personas son las que se desan. A ver, si se hace, es que el hilo de qué tan pude ver con nosotros. Y en algún momento se dice, si nos dicen, nos dieron que no nos dieron. Nos dieron que nos dieron como fue muy bien. se encuentra en la derecha, y es el primer regreso que llora. El paciente dijo que salió el brazo del destino, sobre si nació el brazo de los rey, de la zona del destino, se convirtió y salió el brazo. Pero el rey dice, no, no, no... No, si nos quedan, no, 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 no? No, ya que veng bonne, ya ha incluso, ya, no, no. Oro, después de la noche, no le digo nada, pero también la noche en la noche nos quedan. ¿Con barrio? Claro, con barrio, no le digo nada, no le digo nada. Ni si, después de la noche, no le digo nada, o también y luego, pero después de la noche, mi deseo de sentirse pero no es verdad, pero no le dan nada, pero no le dieron. Miren un montón de gente que se ha ido a la gente, que se ha ido a la gente. Se acercó a la gente, miro, me dijo que era el que querían... Escapatando. Vaya, escapatando. Ahora, a mí me dijo que se había bombado, ¿no? Eso era claro. Era eso. Pero, pues, me dijo que había bomba, bomba, batata, nosotras, a veces se pasa, claro. Era el que me gustaba, pero, a mí, yo, 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 el niño, yo que no me gustaba, era así. A mí, yo, 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 uyo, yo, 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 Gure txijote, gabas, 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 gabas. Gucurtegen dune, besquename gabasurtegen dune. Baina gero, guen txajun de gero, ba, bizarona dizego zen. Gure txijote, baina gabin, eh. Niñizte gabinzao, bello dunte gero, bai, nana, gabi. De nazi ur, benepentuta a tijo bela, tadano de ardara, da gure besta descatu bela. Gure esus cuenizarendi. Hosei, na maizu sandana ya. Ya maizu sandana, ya, kerri ha maizu sandana. Da, hor duko, guenin, nik izatu zen hori tijo, eguen frentien, egu, gerrikaldien. Eri dute ustote gula. Da, nire tia baxun zan, ordu ne, paketizatezakon, ba, jene hori erutu zen jarteko txera, ba, solda hori zenei erutu zen etxeko. Da, nire tia baxun zan, ba, nire tio eruta paketia. Debesi mitzarti harti hartuan momardio gernik egu. Da, nire tia baxun zan, eta baxun zenei erutu zen. El bombardeo pasó a mí, eché a 6 de torre y erosión frantziara barco. Y luego que no se le hubo un sasfilio de tiñez que nunca quincean. Barre, claro, frantziara pasó en la nuna hubo es que no quisiera. Y luego de la garganta son, sí, es algo pasado. Eché a 6 de torre y eché a barrer. Erosión, como refugiados, era capo de concentración, frantziara barco. Y después de la izquierda, y en el norte se les echó la siguiente. Y luego de la izquierda y él se los calla la izquierda. Y luego de la izquierda no se ha visto. Y luego de la izquierda está abrazada. El chico ha hecho el símbolo. ¡Hoy a 10 de torre! Ahora, 5 de torre, no se hacía. Ahora,ese a 10 de torre, y el señor se le oyó, no se leía, de eso no se leía. De eso, no se leía, pero la esposa. Ellos están encantados, no si es así. En el momento de hacerlo, no son nada. Y no se sienten de la herramienta. Los diferentes hicieron aprender la verdad o la verdad. Cuando se sentó en la misma hora, le dijeron a los demás. Pero la verdad la verdad está, es que no se le dio nada. Lo sé. Y hubiera que haberse ido un proyecto muy bien. Pero tienen que ir a la frontera. Y entonces viene el proyecto de Francia, y no tienen nada más. Pero nos es el proyecto de Francia, pero no hay que irse. Pero cuando llegan a pasar, entonces no realizamos. De verdad, era muy bien, estaba en ese entorno. No, díganos, pero no saben saber si les llegACI. El pueblo con los hombros. El pueblo, los hombros, los hombros, no se le da igual a la gente. Claro, no es un hombros. Los hombros, las hombros, los hombros, los hombros, los hombros. Esa es la gente que les ojo. No, no, esto es decir, laгуca es el dos. ¿Qué le ocurrió en 3 libros? No, que nunca le ocurrió, claro. Pero ahora, la tarde o la mucan. No le ocurrió, esto es la primera vez. Tiene que ser la primera primera vez. Siempre aprendió. Lo que cambió, eso es la primera vez. Dena aportu eta dena isiben, bueno, acabo. Eta gero, banitxilan genero esko, tagloiek eta esate ben alambra da, eta untzak eta, bueno, materes helazko. Da, bukizken duen erun, untxe bat bez. Esa barra nortu nore, abade bi usan, nomazen nio, etan fraesko. Da, ton fraesko, golpizuetik izalban, ah, toketa jakuela, horre que saltzo buketa gozien, besta aldera arreketik egin, ari toketa jakuela. Dara, gara garen zutxun dena, eta lupizuetik egin, gara que hori toketa agon, hombre. Baina, orduan abade gaintzean, abade kulpizuetik izan, amene, ato ketakularen, gara, 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 zan jabetetan dan. Baina, materes helazataren asko egon, tabloidek eta malambra, asko, tingoi biten egiteik, gauz asko. Baina, gara, 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 Otxategui que se den el carri e sebe. La otra 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 otra. El góriño de la película se da, el armario de la película se da, la tarda y la tarda y la tarda. El armario de la gente, el armario de la película se da, se da, el armario de la película le garrito, se da y se da, se da y se da. Entonces el arco del equipo se da, se da. . . . . . . . . Es tu cái Coca con sus, . 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 La de los que se vieron en las entradas. La de los que se vieron a la de los que se vieron. Me conocen con la del Carmen, me dijeron, si en él no le新 myщеvai, me escucharon bien. Los que dicen son la de los que se vieron en la mañana. La de los que ven a la de los que se vieron en las entradas. a la de los que se vieron en las entradas. Los que se vieron con la tierra, les las escuelas. qué es lo que te hace para ver el cabello lo hace que el cabello aquí es un Trabajón se usa una bomba si lo hay que saber si se dice la cumplea si lo hay que ver no hay que ver no hay que ver no hay que ver usted dice la laptop no hay que ver ella está Strange no hay que ver no es solo un niño, no entopo eso solo un niño, no es solo un niño, no es solo un niño, seguro está que lleven ya ¿Vamos a la cogera a la trinchera de una vez? a la trinchera es de una vez, claro pero no es el niño, claro, el chico va a cargarse y todo lo que estamos en la materia ahora vamos a hablar con sí claro, claro, es que a la vez atén, sí se nos recuerda a la gente, recién a la la red pero hacía el tai que sí, no era nada ahora ya, esa vez leyesoné, ayuda, y allí se dice que a la vez de un chico y está bien y está bien, claro y está bien, está bien y está bien, está bien Claro, subeitxiko bebió, tablo egitxiko, ni se tablo egitxiko, ni se tablo egitxiko, bueno, da no. Entonces, trapozaten haitxer egitxiban, gero. Seba egitxos erbazuan haitxeran, orduan, prekizago eusak, en guerra oztien. Gero eusak zahuliago gozatikuitago, argi eletrikuea orduan ezeuen, efeinize, ni jaizeu, bueno, ni irmateriako, niztenoz efeiniben, bengen iru ezin nartin, dotzaten nioen volanti botateko arrizea, iru ezin nartin, da behien eun kasetabat errekondoen, kasetien, eztatakon han egun motorra dodan alakuen, da. Gero ezin, araxe, eta eusak atrakauzta ezan, errekizago, kendo eztizuen, claro. Nikista errekatik edo, nizte ezin ikentzeoan, claro. Da, entenentu gees, ostuntze, nizte aintze benak orduan, nizte ezin ezin, kendo eztizuen, araxe, eru ezin, eta eusak orduan ezin, araxe eusak orduan ezin. Errekizago esate ben orduan, bai, 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 bai. Hanegun motorra do, turbin edo daanakun, entxe ezin, errekondi nol txabolas, dantxaboli, da, gero, txatei joan, volanti ezateakona, araxe ezin, hola, bueltan hon, da, araxe emote bendean. Aiz, ezin, estrapeliz eztizateakona. Orduan momentuun, araxe, iugulitz eroztetzen egun, a ber, behizik edo ezin, a leko bat ezin, eroztetzen egun, eroztetzen egun, eroztetzen egun da eurako negozio, entze ezin. Estrapelosazoi, da, estrapelos egin, dut, estrapelosazateakon. estáis gezinando, pero además de esas noticias, estamos en la pelota de los huellos, y termos de zaprosos ven el telio, agonizamos las cosas del azule y cuando estamos en la pelota, y también los sentidos en el telomón, todos los filtros tejemos en la pelota de los huellos, y usamos como pegamos de una calzada, Dichas, todos los hechos, todos los caballeros, de seguro que no entienden en ninguna fecha, hechino, pero cuando hablan, estaba en un proyecto muy bien. Casi que fuimos con grandes cruzas. Entonces, como se puede, en general, hay que ir a la historia de la historia Esto te la hechina. Dago, ahí hechizan, a corte de los guerreros, él se la txal vi. Orduan, se sin eta... Echizan, de txarrese hil de se sin egi, izateakona, bera. Orduan, a corte naz, hechizan, vi, vi txale. Echina, este ezin, da vi. ¿Horra esan parte egin moten? Claro. Rasinamento, bera. Oguese hartzen dago, rasinamento. Zer gara, ezin, tira gero betxe ben, okokire. Unimiste da nega, de gero, patezen, tazara patezen. Eta gero, rasinamento, bera. Pio, nizzeen, de ganso. Euripitxime prexion, baxu, e. Patezen dago. E, rasinato, osan, orixua, azucri, eta, horregalgo, tabako, et horregalmo. Oguese, aipo, bera, horregalmo. Eta gara, aipo, aipu, e, aipu, e, aipu, e, aipu, e, aipu, e, aipu, e, aipu. No está bien visto la tienda. Deberíamos seris a la tienda, No estáis a la tienda. Tienes más edad, ¿verdad? No estáis, el cuarto de la tienda. No estáis, ese es el cuarto de la tienda. No estáis, era el cuarto de la tienda, es el cuarto de la tienda. Nosotros seríamos en tan ropa para la tienda. Nosotros quedamos el cuarto de los tienda. No podía decir que iba a ser lo que tenía con los ejércitos... pero no podía haber como estos... que no lo tenía. Así que yo no podía decir. Entonces, si se usaba a mi hijo, ¿está? Y nunca tenías ya a mi hijo. ¿Antoni? ¿Antoni, abuelo? ¿No lo había? Pero ahora quería estar en el taberno y estar bien. Rufino, ¿sabes? Rufino, ¿sabes? Rufino, Rufino Rorita, Juanita Rufino Merche María Mercedes Juanito, pelotar ese campo Arteaga Dere un poco más alargune Alargune, se la acol en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Alargune, en la noche, en la noche se veía En la noche En la noche, en la noche, ven En la noche, en la noche... Esten en la noche En la noche, en la noche Yo también asalaba Yo también se lo había visitado Teodoro, el secretario en ella, ahí también La noche también, se lo he Pasado por la noche ¡Solo, ya sólo! Lo que hace mucho fue lo que pasó, la gente ha pasado muy bien, por fin, es que como asokueis hicieron, no es lo que me hizo. Amagot sant, aviones de los primeros dos años, de ponerse con su primeros dos días. Amagot sant, en Bergarota, y no tengo ninguna misas. Ascoltan, entonces, ayer, escuro puedo decir que salvo, ya no le metí, entonces, sin antes, que salvo, que salvo, ya no le metí. Pero ahí, ya, 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 ya salvo, ya se salvo en negocio y enferrindo, ya le metí, ya que siempre salió la guerra. ¿Ahora, ya, ya no? Cuando ya había conseguido, y yo estaba, y yo estaba, y yo quedé. Estabストar es algo que sans que te hayan hecho. en 179, braza, braza no tenia modos sexu, saldzen en tela. En la escuela una vez en Viva España, y en la escuela de España, y yo lo cantabia desde la escuela. La escuela de la escuela, cantabia desde la escuela de la escuela, formado, con brazo en alto, y… En la escuela de la escuela, cuando le dieron un aprendizaje, Y ahora, 20-20, 22.30, 22.30, 22.30, 23.30, 22.30, 23.30, 22.30, 23.30, 24.30... el maradón, calcaute einde, ta gero tinta china pasaute, Sancho Panzar, da ver si estáis el sol da ángel, 10 sinisare, que te acabo caña calcaute, ta gero, por un millías pasaute tinta chinas danak, da gero sombregaute horre, vierro gero y quisi, eso es os du garte y quisi chico, bien gero chiquesa y quisiño, y ahdote, ve a eso, xero, xero Pero hermoso era la escolarética y yo tenía que tenerla seguida. Hacía que llaman por 2-3 cinco años y saliendo de 9. Nos acaba en el ciclo y saliendo de 9. No, 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 no. Ah, ahí va, ahí va, claro, es que no tiene que ser. Ahora, ahora, nunca nos ha dado un historio, historia, que no tiene nada. Juntsila es chiquiña. Y ya, como ha dicho, era que chiquiñete pasaba en la Iberusa. Y luego, en la Iberusetía, al de la Iberusel, en la Iberusel era la Iberusel, y se sacaron de la Iberusel, Eso sería, desatuzela, abadas o estes, que no te sega mutuela enaketa, por txine peligrosila. Dacero, han dicurten, da funcione, a ver, la rosquenia, esta izin itxeta, gabien, da claro, abadi izina, paisa no jantzitxe, da, claro, zer hapinitxe, miliziano, da, a ver, ese hecho no es el otro. Andrie, hoti jaikibela, hoti kaltzauela, haibai, señon, da, non guza mi, la rosquenia, esta izin itxeta, konzien, dan ahalakute. Ara, claro, bate de sarra, de bestetik ere hor dutxe, rohende, ba, esitxo ni zeutu, da, ya, libro eusin por txinita, porque, ya, baina esitxela, ba, ikzu, no traesko zanin zera, eta, espliko konzien, gozizela zanatxelin, da, libro eusin, da, Andrie, jaikizela, hotik, eta, baina nik estxin ba, zerrezen, la rosquenian, eh? Nik uste izin zan, la rosquenia, paseu zeñarek, eta, claro, paisa no jantxetxe, abadi, da, aria, que, claro, hoti jaikitzaren, depesuna sarra, ikustetxe zoan, abadi paisa no, da, beste, ege, aholantirua zeusela, ikusten, 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 da, ba, antxe, ikusten zera lehen zenaen da, da, holantxe ikusten zanaren, bai, ikusten, hamasa zuertiazia, ikusten haganik eta, ba, gero ibiditzen, eh, zerien, Mercedin ibiditzen, ikusten, ba, kozinean da hori, duzu lagore, duzu lagu, ikusten, ikusten, ikusten ibiditzen, Mercedin, hamasa sorti urtez. Kursu bat, eh? Da, gero koste. Gero ibiditzen, ikusten, entzun da ikusten hori, begoina, berrezemezte da naketa, bai, zure, zera, ibiditzin, loa, ibiditzin, gehoesik ezten, begoin eta tarbranki. Ogo tiak esan edo, aintiak. Guna egune gutxerintzen nesk asko. Biarra asko gutxerintzen, bai, asko. Haim esan ez, bierra moteko bihar asko eki bero, bai, zera, gote ezen, e, negun asko, bai. E... Eusateko banderi e... Eusateko usutzen izatuzu, santos ez zelo usutzen, santos. Taron ni jo, keren baren, hombre, karpinti dese, daraltze dese... ...aren, airen... santose... ...ama, ama. Santose, ama, ama. Baina si, alata, aire, baron kartzela. Baina... Latei kartzela, salaz izan egi, uri batzen zene, nadie ze,ri batzen egin, baina arceerle batzen. Estas esperan. Y ahora, no se hace tiempo. No se hace tiempo. No se hace tiempo. No se hace tiempo. Dara no hay nadie que se puede. Marikozpa. 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 ¿Dónde se dice Marikozpa? Marikozpa. No, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. donde no lo hicimos, sino que nunca bien. No, marquinean. Pero hay que verlo. Yo me he lo dejado. Pero en Naciones Unidas es el castítulo. Ahora ellos se han ido. Ahora me gustaba el Perú. Entonces yo le dije a mi, se resultó ese. y en su casa. Con mi padre, mi padre se ha ido a la iglesia de la iglesia. Y de manera que no es lo que se tiene que hacer, pero de manera que mi padre me fue a la iglesia, pero no me sentía que hacer algo. Seguro que no se lo hizo, pero. Ya no se lo hizo, no se lo hizo. Ni un chila, no se lo hizo, ni un chila. De eso, entonces, en un corte cual, cuando teníamos que conocer la madre de esta manera en castellano. ya vean... de la vez estuquen, un niño que no era para acá mochar, vañan muy mochar, está aquí, no era muy raro, a la vez se muy mochar. José María dijo, ah, lo que va a ir a esa banda. El otro lado, ¿no?, el otro lado, el otro lado, ese es el que me dio. El otro lado, el otro lado, José María dice, que era muy raro, y ahí le dijo, a los otros, a los otros, y se trompeten, y así es como, bueno... ¿Isa, que no nos nos da? la iglesia de San Morales no es no me parece que no tenía nada. Ya noengo de hecho. Solo un gran dolor. Y yo diría que no sé nada. Eso es lo que he hecho. Fue así que no tenía nada. Sí, ya no tenía nada. Hombre, que no tenía nada, que eran las MUERQUAN. Es un poco de dinero. Era de dinero. O siguió, ya no tenía nada. A veces le v 로 que estaba aquí, y después no tenía nada así. da alza nengo gasto de vidas acabotoibari. Daren txako la inizioan, baina gero esu anera partitzen bidan modun lakanekuei, denmarselinunekuei, do rei, urteteban dasateban ere bueno, lakan nengo pasado dere da claro, anza arte seno alte batetik, da beste tikoftan da claro, gara egizarte montu zen, hogei boiro, hogei mutuzen, da beste dito que tara zen aislau, gero va bebes No, por eso es algo así. La gente le dijo que la gente estaba en los brazos, no le dijo en la época. Pero no le dijo, no le dijo, no le dijo. Pero no le dijo nada. Es que la gente se le dijo que no estaba pensando. No le dijo nada. No le dijo nada. No le dijo nada. Así que la gente se le dijo. Pero las cosas que no le dieron, no le dieron nada. Pero la gente se acabó. en el jabón, ya ha acabado. La gente hace que la marquina de la salsa, y se va a hacer un saldo, y se va a comer, 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 y se va a comer. Pero, por ejemplo, el pelo se va a ser rionde, y en dos años, la gente hace rincon, y se va a comer y se va a comer, de marinar a ver, y como grabar, y se va a comer, y gracias por tener que limita, Cuando haceros females, de marinar a ver, para la gente sabe, y se va a comer, Tu estías. Bueno, aquí le dieron las retornas, no se le di cuenta, y para la vida de los hombres, y todos ustedes no tienen nada de nada. Se hacía el sentido de la vida. Cuando él nos dijo que el amor era la vida. Pero si queríamos de eso, no le daban a la vida, pero no le daban a la vida. No le daban a la vida. Pero no le daban a la vida, pero no le daban a la vida. No le daban a la vida, sino le daban a la vida. Así que se le daban a la vida. Gracias por ver el video